Por fin, la señorita reina araña. Esto es para la última colección del escarabajo. ¡Pero suéltame! ¿Pero por qué? ¡Me está huyendo! ¡Hostias! ¡Vale! ¡Ya está! La opción es... Bueno, lo busco aquí. Comida. Ahí estamos. Y esto era... Yema de araña tóxica. Faltan dos en dominio de Corona y listo. No sé por qué verán que va a hacer ahora lo del escudo. ¿Ves? Mierda. El auto-Daket me la lío ahí. Ya estás aquí conmigo. ¿Sí? Ah, sí. ¡Levántame, Daket! No te veo. ¿Dónde estás? Atrás tuya... Ya está, ya está. Vale. No te veo. ¡No te veáis! Si fue insta-kill. Ya. A mí también. Ya se que meta ahi vente som hombre Mierdaaa Nos lo vamos a perder Vente a donde pone puente de la isla de Bocos, corre Y es donde? Ah, vale, ya recuerdo Ya esta muerta, vamos corre, mantarraya Ya, pero se me requiere estar fuera de combate Vamos Severino A ver si llegamos al menos al segundo puente Que es el que mas karma da Corre A mi lo que me interesa es machacar los bichos A mi no, a mi el segundo La entrada de este de Gandara Que es la que da los Lo duro de karma Vamos Raptor Tengo un poco de karma hombre Nooo Ese chiste nooo Vamos Mini Asura No soy especialmente bajo para ser un Asura Ya lo se, a lo que te de las piernas Vale Y ahora vienes aqui Pasas de pillar ahi el rollo Y empiezas a matar a cosas de estas Que cosas? Esto, aqui las escaleras van a aparecer Gente Y por que la gente mata en vez de conquistar la zona? Porque la, 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 ves? Dice que no captureis Vale, vale Porque es una forma de Coger karma muy rapido Y se va capturando poco a poco por los NPCs Vale Entonces es, es free karma Si tienes lo de La mejoria del farmeo de karma Lo que no tengo ya, vamos Karma, experiencia, todo Tengo que revisar Tengo que revisar Como se llamaba el token de este mapa? Eh, magia No Eh, magia Eh, magia Po, 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 paz Muy bien Bueno hombre No me sale Se llama No lo tengo ahora Pero bueno Después esta vivo Es una especie de piedrita Ya esta, ahora vamos a coger aqui abajo Baja ya El otro día en un En un HP Train de estos De los que te van ayudando a conseguirlo Los Los puntos Estaba me spoileando el final de este capítulo Como de... Ah, se da risas? Si Que bajo En plan En plan con bromas Sabes que la abuela fuma Ah, si es verdad La abuela fuma Y la gente en plan A ver, en serio El chaval El chaval El chaval ¿Que tienes? 15 años Ahora aquí Al... Al que va a salir ¿Vale? Al golem que va a salir Cuidado Cuidado que... Meta va a estar Nunca hiciste este meta, no? No Bueno, pues ahora queda matar a este Matar al que quedó en 10% Que se metió aquí dentro Uh-huh Reventar después unas... Unas probetas Once probetas Y ya, ir a por el luz Fíjate que cuando mates a este boss Fíjate que te den... Una cosa que se llama tarjeta Identificativa o algo así ¿Para qué vale? Cuando acabemos el metamento Te permite el acceso a la sala de luz Puta alergia Ya te escucho Suenas... Curioso Ya... Empece ahora Me llevo de dar alergia aquí para el elementalismo La gente se muere y yo no estoy recibiendo daño Es lo que pasa Ok, se ponen delante No te puedes poner delante A mi ordenador le está costando mover esto, yo no digo nada Al mío también, no te preocupes ¿Ves? Y ahora el que queda al 10% Matalo Y ahora fíjate que han tenido que dar... Tarjeta de acceso, sí Tarjeta de acceso Vale, ¿y dónde están los experimentos estos? Vale, y a mí no me la dieron ¿Por qué? Vale, ya a ver Tarjeta aquí Tarjeta de acceso Tenías que inventar el petaón Ahora... Sigue a la marabunta, sí Ya tengo aquí la tarjeta de acceso Vale Ahora sigue a la marabunta, revienta y te tienen que dar un logrito De la colección Vale, ahí está Ya solo me falta el ítem Que se compra Muy bien ¿Cuántas quedan? Uy, quedan 3 ¿Cuántas quedan? Uy, quedan 3 Tuve que limpiar el inventario Ya están las 11, ¿no? Ya está... ahora Ahora Yuju, logros Vale, ahora vienes por aquí Aquí se ha abierto una puerta Aquí ¿Dónde vas? No sé No sé dónde saqué ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Para atrás? Ah, te veo Vale, dale doble clic sobre la tarjeta de acceso ¿Vale? En este portador La plataforma roja Ya está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Y ahora pilla todo Yuju Pues ya has hecho el meta Vale Vale, bien Asalto entretenido Y vuelves a salir por donde entraste Y... Y... Vamos a... Abrir todo el loot Tranquilamente Al campamento Vale, pues nos vemos en el campamento Eh... ¿Dónde estaba yo? Vale, te voy a decir cuánto karma me he llevado así por la cara Pues 4500 de karma No me voy a dejar a usar eso así que... Aquí Skirla inscrita es el token de este mapa ¿Y dónde deberían aparecer? ¿En monedas? Eh... No... En monedas no, te estoy mintiendo En el banco, materiales Son materiales, vale A ver, doble clic aquí Un arco que ya había visto ¿Qué tal se vende? ¿Se vende mal? Vale Vale Morral de cinturón bordado La cosa es guay, espero Skirla inscrita Saqué 8 en este vent ¿Dónde está? ¿Las piezas de repuesto para qué valían? Las piezas de repuesto son para iniciar aquí los eventos El evento Y aparte que usarlas, creo que es un logro usar no sé cuántas piezas de repuesto Hay que utilizarlas en las torretas de la inquisa Eh... Vale Mercader por aquí Joder, juraría que por aquí antes había mercaders Sí, claro ¿Dónde se han metido? ¿Dónde se han metido? Por ejemplo, aquí Aquí Ahí tienes uno No puedo escribir ¿Por qué no puedo escribir? ¿No? Porque te va A la ventana que tienes activa de búsqueda Bueno, da igual, me apaño con esto Necesito 1000 y tengo 300 Nooo, no somos Tomeo ni Juliet Tengo 16, me hacen falta 50 Ya Hay que... Tienes que farmear dando vueltas por el mapa Va a tocarse Haciendo... Haciendo... Potencia, dureza y vitalidad Esto es de tanque ¿Y por qué cogí yo un peto weiki? No sé por qué tengo eso No hay nodo de recurso aquí, ¿no? Sí Está ahí Lo tienes que tener delante Ah, coño Sí, sí, sí Vale, vale ¿Este? Sí, 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 ya lo vi No me puedo creer que sepa yo más en algo que tú Ey, venden ascendidos por laureles Qué locura es esta Venden ascendidos por laureles, correcto Concentración, media condición, tal, tal Ah, no está mal Es... Casi diría que parazo Pero, claro, no tiene docenta condición Vale Pues... Game over Lo que tienes que hacer es... Ven, ves estos rollos del mapa Lilas ¿Lo ves? Este Sí Pues... Si te recorres el mapa Abriéndolos Cada uno te da una Va a ser más rápido Comprárselas a los corazones Aunque no sé qué cuesta Karma, supongo Vale Bueno Eh... Avanzamos trama Eh... Me voy Ah, te vas Pues nada, sigo yo solo o algo Son menos cinco Vale, vale Pues... En cuanto pueda En cuanto pueda vengo Ok Y avanza trama, avanza A ver si... A ver si acabas el... Casi spoileo, eh Intentaré estar en la entrada de la siguiente instancia, vale ¿Cómo? Intentaré... Llegar a la entrada de la siguiente instancia Vale Me gustaría hacer esa instancia contigo Para ver tu cara de WTF Vale Vale, toma nota Pero... Bueno, a ver... A ver a cuora llego Venga, hasta ahora Chao No... 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 No te caigues... 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 a no ser no no veo nada estaba visto vale, y el punto está para allá no acabo de ver esto pero luego está el tema de que igual desde arriba se podía ir voy igual con grifo y me estoy complicando la vida nada, ya lo cogeré, vamos a ir a grano no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los luchadores y los luchadores de nosotros, comandante. Te prometo que Joko te pagará por lo que fue hecho con tu maestro en armas. Tu causa es justa. Puedo pedir mi mejor a tu guerra. Lo menos que puedo hacer. Voy a los enviar a los tribunales de la frente. Excelente. Recordemos que estamos juntos. Ya solo queda esa parte de ahí. Que por aquí hay zonas sin spark todavía. Bueno, eso al final, como siempre. Voy a completar este corazón. Y así revisamos eso de ahí. Y mira, me saqué 14 más lo que tengo debo de andar por train. Igual sí que lo puedo sacar hoy. Vale. No. O ejemplo. No, nada más de mérito. Te lo puedo decir. No, existe la gente. Y habrá el dinero ya que no le puedo sacar. No, nada más. No, no le puedo dar. Sí. Sí. Justo. Perd, no. Lo que es lo que hace es que hay. ¡Ey! ¡Me está liberada! Bueno, volad. No he liberado. Estos deberían contar, ¿no? No te hagan que no mucho. Igual en la zona de agua, que a fin de cuentas son sapos. Sí. Ah, ya está. ¡Vamos! Va. El opte... Esto ya lo había pillado, pero... Ah, no. Esto es lo que me falta para la corrección, ¿correcto? Voy por la mitad. Vale. Pues... Ahí abajo. Vale. Vamos a partir de aquí. Vamos a hacer este corazón. Y luego vamos aquí abajo a traerse otro. Que si son dos corazones más que son... Pues que me faltan, de hecho. Bien. Vamos a dejar eso para el siguiente capítulo. Ah, chau, rato.